hola chicos y chicas yo soy yo soy a ver quién soy soy cuando hay un cubo o esto hola soy jugar oh my god espero que os guste mucho este vídeo suscribiros comentad y adiós hoy vamos a jugar niveles de god eater tanto ver y si como la yao original no porque muy difícil bueno vamos a ir buscando por los muy fáciles que tengo ahí uno para completar y intentaré completar en este vídeo que es este que ya se ha convertido en harder y cuando yo lo jugué era un na osea que no tiene ni harder ni nada pero la gente le ha dado harder o o lo que sea o lo que sea muy guay creo que esto es casi auto porque si no me voy a hacer así mejor no hago nada ahí creo que eso es casi prácticamente auto osea que estoy jugando un nivel prácticamente auto y que no me lo puedo pasar si estoy jugando osea este es genial osea este es genial espérate que dios que ha estado que ha estado que ha estado en serio que os juraría haber visto ahí algo No para ser un Guad Es un dedo hacia arriba Es un dedo hacia arriba A ver este O de intervería y si Este me lo he pasado al 10% A ver que tenía el edificio Mejor mucho para borrar Pues eso me parece un poquito Difícil Vale ¿Por qué se mueve tanto? A ver si es imposible Voy a buscar un layout Voy a buscar un layout A ver esto que es Tiene el mejor remix Porque eso no nos podemos Descargar la canción Esto que es Esto es el layout Un layout Tiene un insane Bueno es un layout a A medias Porque yo buscaba un layout con los pinchos estos normales De toda la vida Y no con tanta decoración Bueno no tiene mucha decoración Pero algo tiene Otro con la Network Remix Remix Edit Este es auto porque lo probé Layout Este lo han actualizado Este Tiene el Auditail No sé cómo será el Auditail La verdad Creo que Creo que Lo probé El Auditail Y a ver cómo es el edificio Pues no cambia Absolutamente nada La verdad No cambia nada Bueno Ese intento ha estado bien Porque al menos he superado algo También jugaré los no clips Los que hay Los mejores De los mejores hasta los peores Así que Ahora vamos por los no clips Que creo que Los no clips Acabarán en el vídeo de hoy Esto ya me lo he pasado Hay muchos que ya me los he pasado Con 18.000 descargas Este Goditer Por lo que Bueno Como estáis viendo No me puedo chocar Esto es para los Que quieran practicar Goditer O algo O esta 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 Me parece una gran idea Lo de No Y también Sobre todo Sobre todo Ahora me salgo de la palabra No Sobre todo Si bien Practicarlo Y todo 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 Yo no sé Yo no me he visto Como he hecho Aquí Y todo Pero Estoy en YouTube Y bueno Ahí se Lo conseguí Yo no me he olvidado Ahí Bueno Podéis ver Los nuevos vídeos De Brawl Stars Que los encontráis En mi canal Por lo normal Si son Mis vídeos Y ahora Veréis Que este nivel No está No Flip Porque hay Una cosa Ahí Que bueno Que espero Pasármela Y si no Pues me la voy a Tener que pasar Otra vez Es que esos pinchos Pues no son Pues con esos pinchos Si te puedes chocar Pues bueno Me ha costado bastante Unos cuantos intentos Y Pues me he pasado Que hubiera esos intentos Que serían 30 y algo 30 y algo Sí Pues estoy Algunas veces Que se me ha hecho Nini Otra vez Yo que sé Y entre eso Y que no Básicamente Pues Se me ha hecho Ni bien Oye Por así Se me hubiera No sé Ni por qué No sé No sé No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, podéis ver el vídeo de los niveles noclip, hashtag 2, que me encuentro jugando Goditer noclip. Y veréis que la curva esa de la nave, en el minuto ya os lo pondré en los comentarios. Y veréis que ahí, si lo ponéis en 0.25 de velocidad, veréis que me sale bastante mi héroe. No me lo puedo creer, ¿en serio, tío? O sea, ¿en serio? Tengo que fallar ahí. Bueno, ya veréis los intentos ahora, que son 37. Gente de todo, pues, aquí ha puesto la gente de todo. Noclip, noclip, que hay muchos que no son, que no son noclip del todo porque... No, pues, por eso... No sé por qué es la voz de mi héroe. Y por qué es la voz de mi héroe. Y a partir con ese héroe, que bueno, al menos está guapo. Y bueno, está medio decorado, perfectamente. Ahí va, ¿qué ha hecho ahí? No sé, ahí, ¿qué ha hecho la verdad? Pero bueno, ya me voy despidiendo, juego uno más. Por ejemplo, este, Artel Kibachuk. Vale, este tiene bastantes objetos. Tengo el de me he puesto, me lo he pasado 100%. Cienes objetos. Creo que este es la copia casi exacta de Goditer. Creo, ¿eh? No estoy muy seguro ahora mismo, pero ahora mismo lo vamos a comprobar en cuanto se cargue. 3, 2, 1, ya. 3, 2, 1, ya. 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 Vale. Como estáis viendo, pues es una copia bastante real, entre comillas, de Goditer. Pues eso te lo puedes pasar si quieres o si te gusta. Y ahí se me ha bugueado, vamos, en el medio mundo. Y ahí pues me voy en dirección. No sé. Yo hice... Ya tengo que parar porque me esta dando el lado de la muerte. Lo mejor es que me esta callando la rueda esta. qué es eso me está bogeando el juego bueno a que lo vea abajo y va estoy abajo el mapa no sé que nada que me importa ahí no voy a ir abajo el mapa genial bueno chicos espero que os haya gustado mucho este gameplay sinceramente podéis suscribiros a mi canal siempre recuerdo que tengo aquí una cuenta de yo metida bye bye hasta la próxima chao